Buenos días con todos, estamos el día de hoy, sábado 8 de agosto, siendo exactamente las 3 y 59 de la madrugada, estamos reuniéndonos con un grupo de amigos de Pucalpa en ruta, para hacer Pucalpa, Guaitía, Catarata Loroyaco, acá nuestros amigos ya llegaron, estamos completos, ahora rumbo hacia Guaitía y nos encontramos en la ciudad de Guaitía, el día de hoy estaremos visitando la catarata de Loroyaco, Pucalpa en ruta siempre poniendo esas rutas extremas, visitando los lugares donde otros no pueden llegar, ahora con más razón van a preguntar dónde queda Loroyaco, Loroyaco queda en Aguaitía, exactamente al frente del ovni, en la estación, caminando unos 40 minutos para llegar, acá Pucalpa en ruta se apuntó para hoy día a conocerla y a conquistar esa catarata y en la ruta de hoy nos acompañan, como siempre Pucalpa en ruta, acá está Adriano, el anfitrión de Aguaitía, de Grupo Moto, La Cordillera Azul, este es nuestro amigo Carlitos, Dante, Diego, Ayrton, Javier, Javier Explore, Liliana, Vanessa, Susana y Franco, y nuestro amigo Nefi, acá está el Nefi, él es de los humildes, el líder, ahí está, todos juntos llegaremos a la catarata Loroyaco, vamos chicos, vamos a la catarata, nos vamos, y llegamos a Zapoyaco, este es lo que encontramos para poder llegar a la catarata Loroyaco, a esta roca la llaman la cabeza de la chuchupe, esto se puede encontrar para pasar Loroyaco, una inmensa piedra, el acceso es muy complicado, es dificultoso, tenemos que usar cuerdas para ayudarnos de todos a poder llegar a esta catarata, Loroyaco, como te haces querer, acá está lo complicado de Loroyaco, bien estamos conquistando, ahí están los chicos, guerreros, todos podemos llegar, llegamos a Loroyaco, una ruta extrema, para poder llegar a esta catarata, rawoyaco, un jugupe con достucra, un jugupe con el poblemetro más fácil, y así estamos concluyendo esta gran aventura de pucalpe en ruta conociendo la catarata santa rosa y la catarata doroyahu ruta nocturna solo en pucalpe en ruta bueno acá están los chicos bajando, acá están todos bien, chévere chévere y al menos se notan las caritas